1, 2, 3, 4 ¿Qué más quieres tú de mí? Si nada puedo darte ya El amor que te ofrecí fue poco para ti Y ahora que tú sola estás Tienes a buscar mi perdón Perdón, perdón Tú lo sabes ya muy bien como es mi corazón Soy Luis Quince, me da amor, no te puedo perdonar No confiaste mi corazón Siempre dudaste de mí, de mí, de mí Luis Quince, lo que hice Tú lo sabes ya muy bien como es mi corazón Soy Luis Quince, me da amor, no te puedo perdonar No confías de mi corazón Siempre dudaste de mí, de mí, de mí No confías de mí, de mí, de mí, de mí Tú lo sabes ya muy bien como es mi corazón Soy Luis Quince, me da amor, no te puedo perdonar No confías de mi corazón Siempre dudaste de mí, de mí, de mí Luis Quince, me da amor, no te puedo perdonar No confías de mí, de mí, de mí, de mí No confías 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 de mí, de mí Gracias.